Música Ven, ven a su presencia Ya no hay tiempo de esperar Ven, tiene aún paciencia Todo a su tiempo llegará Él es lumbrera en tu vida Al anochecer Duermes, descansas sin prisa Sin desfallecer A un lado de ti Una voz que te dice al oído Yo estaré contigo No te dejaré hasta coronar Sabes que este mundo incierto Sus voces pasajeras Pronto ya no existirá La libertad de escogencia Va de continuo al mal Pero tú fuiste llamado a hacer su voluntad Música A un lado de ti Y una voz que te dice al oído Yo estaré contigo No te dejaré hasta coronar Sabes que este mundo incierto Sus voces pasajeras Sus voces pasajeras Pronto ya no existirán La libertad de escogencia Va de continuo al mal Pero tú fuiste llamado a hacer su voluntad Pero tú fuiste llamado a hacer su voluntad A un lado de ti